Los servicios que se siguen prestando, enfermería, pedicuría, farmacia, se atienden casi todas las mutuales con descuentos extras, oculista, psicología, gimnasia para la tercera edad, asesoramiento legal gratuito, turismo con facilidades de pago, préstamo de elementos ortopédicos, servicio de odontología, y tenemos los talleres de manualidades y memoria, que estos sí son subsidiados por PAMI, y también tenemos el taller de tejido a dos agujas y crochet. Este no hay que pagar, pero muy poquito, ¿no es cierto? Y bueno, después hemos agregado dos servicios más, como es quiropraxia, con el licenciado Federico Fening, y fisioterapia dentro de unos días, con la licenciada Araceli Estrada. Siempre se retiran los turnos acá en la sede, ¿no es cierto? ¿Se han comenzado los talleres de manualidades y taller de la memoria? Así es. Comenzamos la semana pasada, este año, y se prestan las clases acá en las clínicas, aunque parezca mentira, pero bueno, como no pasa nada, aunque sea, no se puede habilitar. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos charlado con la gente acá del centro, y bueno, convenimos en que se desocuparan dos salas, así que se colocaron mesas, sillas, pizarrón, ya lo van a ver ustedes, ha quedado muy lindo. Bueno, es una forma de utilizar nuestras instalaciones también, ¿no? Que está bueno. Por supuesto que sí. Contame, ¿qué días y horarios se están dictando estos talleres? De lunes y viernes de 15 a 17, entonces, el taller de la memoria. Los días jueves de 15 a 19, el de manualidades. Estos talleres van a tener también, las profesoras ya lo van a ver, porque en una de esas, como hemos empezado un poquito más tarde, entonces vamos a ver si se puede recuperar un poquito del tiempo perdido. Ahora, es increíble, porque ayer estuvieron las señoras, y bueno, creo que las dos salas que hemos desocupado nos van a quedar chicas. Es impresionante la cantidad de gente que viene. Así que encantado, por supuesto. ¿Y si quiere seguir sumándose gente, tienen que venir a inscribirse aquí al centro? Sí, tienen que venir a inscribirse, y bueno, y después veremos, ¿no es cierto? Porque bueno, el PAMI ya tendrá que rever también eso, porque son dos horas, cuatro horas semanales sería, pero bueno, de haber demasiada cantidad de gente, bueno, van a necesitar duplicar, y también duplicar el pago, por supuesto. Pero que la gente se acerque, por supuesto, para eso estamos.